Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Mejía y en este momento quisiera hablarles sobre lo que es el famoso caso de la caja de Pandora lo cual se está haciendo muy popular aquí en Honduras y parte de Intibucá yo quisiera mencionarles algo por ejemplo, no sé cómo es posible que hay personas que son tan corruptas y que roban tanto dinero y las mencionan en esa famosa caja y a la hora de la hora no les hacen nada pero si ustedes vienen se roban una gallina, culeca, toda juca, piojosa les meten 30 años de cárcel se roban dos limones, una verdurita en el mercado les meten 30 años de cárcel se robaron una bolsa de churro en la pulpería, lo mismo 10, 20, hasta 30 años de cárcel y entonces vaya, digo yo, qué esperanza se tiene aquí en Honduras con esa caja de Pandora si de repente los que la crearon no son unos santos podrían ser gente corrupta tal vez que por porque la gente se mantenga entretenida están hablando de esas cosas y yo les quiero hacer un llamado de que por favor meditemos que antes de meter una persona pobre en la cárcel mejor este hay que pensar en el daño que le está haciendo al país jamás lo voy a entender cuando una persona está atrapada por el diablo sea varón, sea mujer esto no lo entenderán jamás los ministerios de Dios no lo entenderán y esta es la guerra que tengo con todos los pastores culencos, flojos, baratos, horchateros la guerra perra que tengo con estos puercos pero obedecer a Dios antes que a los hombres y eso es todo bendito es Dios voy a decirle a Dios que tener esfuerzos para encender la luz de tu piel la luz de tu piel está en el humo que lindo es Dios segunda de Corintio 4.4 ahí quiero alimentar mi alma y quiero alimentar a su alma si es que usted es de Dios si no es de Dios usted la va a arrojar como perro y como chucha esta en el pan segunda de Corintios 4.4 voy a darle lectura como manda mi amado Salvador del Mundo honrando a los tres mandatarios Padre, Hijo, Espíritu Santo Amén vuelvo y lo digo le doy lectura a la escritura bajo los tres mandatarios Padre, Hijo, Espíritu Santo los que son fieles abran tu boca y digan amén dígame dice en los cuales el Dios con D minúscula vas a decir diablo tu tapa que te gobierna vos puerco, puerja con D minúscula está aquí que es tu padre el diablo en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios repito una vez más esta lectura segunda de Corintios 4.4 en los cuales el Dios de este siglo llegó al entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios mi alma mi alma alabando voy a arrodillarnos y tener un momento plástica con el altísimo con el creador del universo me arrodillo me postro ay ya estoy avanzado de lado ya me cuesta arrodillarme pero lo hago para que mi amado salvador lleve honra y gloria padre no cabe duda que esta palabra va a ser una explosión total en el corazón de aquellos puercos en el corazón de aquellas puercas tu palabra será una explosión porque ella se encargará de sacar el tumor canceroso papá ella se encargará de sacar toda la basura que se hartan estos chantos y atajo es verdad si maestro ella es viva y eficaz ella es más cortante que una espada de doble filo tendré que operar voy a operar voy a operar si señor amado voy a hacer que giran estos chuchos que se lamenten que peguen gritos y al mismo tiempo que empujen esta basura porque esta palabra les vacará todos los que hay en ellos dios cristo de la gloria muchas gracias amén amén y amén nos levantamos nos levantamos los que se arrodillaron conmigo para aclamar a Dios levantemos que lindo el diablo es pícaro el diablo nada bueno tiene va el diablo el trabajo de él es llevarse la gente al infierno es tener a la gente hartándose la basura de este mundo ese es el trabajo del diablo ponerte hartarte la basura de este mundo pero Dios apareció para dar vida y vida en abundancia así dice el libro de Juan 10 10 mírenlo ahí primero dice que el diablo vino para matar hurtar y destruir y abajito dice que cristo vino para dar vida y vida en abundancia pero como el diablo es pícaro el dueño de la malicia el dueño de la suciedad pero queremos explicarte con la verdad acá la médica mi alma a la barba cuando aquí dice que el dios de este siglo está cegado oiga bien cegado una persona cegada está quebrada está reventada está muerta ya le pueden decir mire que aquí dice en la escritura esto que no lo que no lo no lo él no se va a poner de acuerdo jamás él tiene que buscar la contra a llevarle la contraria a Dios el que está cegado o sea balón o sea él él busca la manera para decir no esto no tiene que decir esto esto no se refiere a esto él busca la manera para irse por donde le da la gana para donde lo lleve el padre para donde lo llevas para donde te llevas tu caca para irse más te llevas tu caca el diablo este culto de 3 a 4 de la tarde tengo guerra con estos tantos pastores tantos predicadores porque mire Dios lo que pide de cada uno de nosotros es santidad no hay santidad no hay viaje no hay santidad hay muerte porque si usted mira lo que dice Debeos Debeos 12-14 aquí no es que yo me lo invente aquí no es que Santiago escribió y puso ahí un invento para para engañarse no no dice que sin paz y sin santidad nadie verá al señor eso lo dice la escritura pero cuando el hombre y la mujer se meten a un capricho a una terquedad ahí es el fracaso cuando usted no le pide sabiduría a Dios es lo que pedía Salomón sabiduría para más noticias amigos suscríbete presionando aquí abajo en suscribir